Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz calificó como una crisis lo que se vive en el fútbol mexicano. Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre la actualidad del fútbol mexicano y señaló que se vive una enorme crisis en el balompié de nuestro país. Nacho explicó que uno de los grandes problemas que existen en México es que no se exporta al extranjero con la regularidad de otros países como Estados Unidos. El técnico del Toluca habló con ESPN y señaló que México perdió la identidad completa después del Mundial. Fue un fracaso total. México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles. Si después de esto lo que pasó, yo lo declaré. Si me cuesta selección, no me importa. El fútbol mexicano me ha dado todo. Porque no nos damos cuenta y copiamos las buenas cosas. Hacer cosas para crecer. Cada vez vamos más para abajo. Y añadió que Estados Unidos mandó hace un año 120 jugadores. México, ¿cuántos mandó? Esto tuvo que ser una sacudida y me incluyo. Porque mi equipo juega con más extranjeros que. Mexicanos y soy igual culpable. Finalmente, con respecto a la Liga MX, señaló que algunas de las adecuaciones que se podrían hacer es regresar a los torneos largos y quitar el repechaje. Leo Fernández niega resentimiento en contra de los Tigres o ANL previo al duelo. El futbolista uruguayo Leonardo Fernández del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX negó que exista un resentimiento de su parte en contra de los Tigres de la UANL, su rival de la próxima jornada 13 del presente torneo Clausura 2023. El delantero del conjunto de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz habló frente a los medios de comunicación este jueves tras los entrenamientos donde habló de lo que vive al enfrentar a su ex-equipo. Tuve la posibilidad de ganar una conca Champions que para mí es una locura. Después ir a un Mundial de Clubes y ser parte del equipo que llegó a la final es un orgullo para mí haber jugado con ellos, fueron las palabras del uruguayo. Leo Fernández destacó que no tiene resentimiento con la directiva y ni los Tigres o ANL, pese a que no se le dieron las oportunidades esperadas, asegurando que es un orgullo haber jugado con ese equipo y poder representarlos en una final del Mundial de Clubes frente al Bayern. No me tomó este partido como algo personal, sino que es un partido donde todos estamos conscientes que somos dos equipos muy buenos, entonces debe ser un lindo partido el cual debemos disfrutar y buscar un resultado positivo para nosotros. Finalizó el delantero. Por último, Gorriarán aplaca críticas y lanza amenaza previo al duelo versus Toluca FC. Luego de las numerosas críticas de las que han sido objeto durante el clausura 2023 en la Liga MX, el mediocampista uruguayo, Fernando Gorriarán, señaló que los Tigres de la UANL cuentan con el mejor equipo en todo el fútbol mexicano, por lo que solo es cuestión de tiempo para que los felinos detonen todo su potencial en ofensiva y se reconcilien con el gol. En la previa del partido contra los Diablos Rojos del Toluca, el Charroa confía que en el juego del próximo domingo puedan retribuir el apoyo incondicional de sus aficionados, demostrándoles que están para pelear por el título de campeón. Somos el mejor plantel de México. Tenemos la mejor afición y es algo normal que se piense eso. El equipo tiene todo. Le está faltando la contundencia y reflejar en el marcador lo que hacemos en los 90 minutos. El rival también juega y se defiende bien, apuntó. Gorriarán anticipó que el juego contra el Toluca no será nada sencillo, pues los escarlatas tienen un estilo de juego muy bien definido. Además, el sudamericano reiteró que el funcionamiento de Tigres en esta temporada no ha sido malo, destacando el hecho de que en la mayoría de los juegos que han perdido puntos, los porteros del equipo rival han sido figuras. El rival también juega. También se defiende bien. Los partidos que perdimos fueron figura los porteros. Tratamos de mejorar la contundencia, determinar las jugadas. Se vienen a defender. No juegan de manera distinta a lo que juegan los demás, apuntó. Gorriarán no jugará el partido contra los diablos, pues aún no está recuperado de su lesión.